El Centro Transfronterizo Fábrica de la Luz abrirá sus puertas a lo largo del verano, según anunciado hoy el alcalde que ha visitado este edificio, que tendrá un uso cultural y que está ejecutando en sisa con una inversión de 219.000 euros. Lo que fue la conocida como Fábrica de la Luz, se ha convertido en un gran equipamiento que tendrá un destino cultural. El alcalde, no obstante, ha aclarado que sólo puede tener usos transfronterizos durante cinco años si se quiere optar a una subvención de 350.000 euros, incluidos en el proyecto Namaes Box de Fech. Y esto no se había dicho. Esto lo hemos visto a raíz de que cuando creíamos que terminan las obras, nos ponemos en contacto con Diputación y cuando vamos a ubicar aquí una serie de instalaciones, nos dicen desde Diputación, desde el Servicio, que está llevando los programas europeos del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, nos dicen que no es posible los usos que le queríamos dar porque esos usos no están dentro de los previstos dentro de los programas europeos y de las subvenciones. Román ha añadido que van a estudiar los usos adecuados entre países y la cooperación a mantener para darle contenido.